Hola gente, ¿cómo están? Bueno, es una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes hoy un rango. Y bueno, contándoles, para los que no me conocen, soy Vanessa Epstein, soy licenciada en terapia ocupacional, y acá en el SIAM estoy desde que abrió hace más de 12 años dando talleres de estimulación cognitiva, y sobre eso vamos a hablar hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre estimulación cognitiva. ¿Pero qué es la estimulación cognitiva? Tiene un nombre medio raro. Lo de estimulación creo que lo entendemos todos. Tiene que ver con aportar los estímulos o los desafíos para generar un mejor funcionamiento de algo. Hay diferentes tipos de estimulación. ¿Qué significa cognitiva? La estimulación cognitiva viene de cognición, que tiene que ver con conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? ¿El conocimiento está en los libros? Sí. Pero para que esté en los libros, alguien lo tiene que haber procesado, pensado, escrito, publicado y que llegue a los libros. Entonces, ¿qué es la cognición? Es nuestra capacidad de percibir primero todo lo que está en nuestro entorno. ¿Cómo lo percibimos? Por medio de los sentidos. Los cinco sentidos nos hacen conectarnos con el mundo que nos rodea. Pero eso después hay que procesarlo, porque ¿qué es esta información? ¿Qué es esto que vuelo? ¿Qué es esto que veo? ¿Qué es esto que siento? Y eso, ese procesamiento lo va a hacer nuestro cerebro para ingresarlo. Y después hay que decodificarlo. ¿Qué significa esto? Y después, ¿con eso qué hacemos? Emitimos una respuesta. Entonces, todo este proceso es la cognición. Y intervienen muchas partes de nuestro cerebro que llamamos áreas de funcionamiento cognitivo, que después las vamos a ver en detalle. Entonces, un taller de estimulación cognitiva lo que propone es diseñar ejercicios, actividades y tareas apuntando a mejorar o a mantener el funcionamiento cerebral. ¿Es lo mismo que un taller de memoria? Sí, antes se llaman talleres de memoria. Pero después empezamos a cambiar el concepto y a abrirlo. ¿Por qué? Porque la memoria es una de estas ocho funciones cognitivas. Es tal vez la más importante, capaz que sí, muchos autores dicen que sí. Y es la más emergente. Cuando uno empieza a tener algún tema con la memoria, algunos olvidos que se repiten, es la que más preocupa, tal vez. Entonces, por eso antes se llamaba taller de memoria porque es la que más llamaba la atención. Ahora llamamos estimulación cognitiva porque abarca mucho más que la memoria. Bueno, vamos a hablar entonces de las funciones cognitivas. Para entrar en detalle un poquitito más, no quiero que sea tedioso, pero es importante para que conozcamos qué es lo que hace que nuestro cerebro funcione para después poder trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, como primer punto, la orientación. La orientación nos dice en qué lugar estamos, ¿sí? En qué lugar y en qué tiempo. Por eso muchas veces nos preguntan qué día es hoy. Cuando vamos a alguna entrevista o algo, el médico dice qué día es hoy, en qué año vive, en qué estación estamos. Esa es la orientación temporal. Y la orientación espacial es la capacidad que tenemos para ubicarnos, por ejemplo, en nuestro barrio, ¿sí? Salimos, sabemos para qué lado está la avenida, para qué otro lado está la plaza. Esa capacidad de organizarnos en el espacio tiene que ver con la orientación. Bien, la segunda función cognitiva es la atención, ¿sí? Que tanto se nombra y que tan importante es. Porque la atención es la puerta de nuestro cerebro. La atención es la capacidad que nos permite conectarnos con eso que pasa afuera. Si estoy leyendo algo, tengo que prestar atención, tengo que poner todos mis sentidos en eso que estoy leyendo. Si no, si tengo la cabeza en otro lado, como a veces se dice, porque mi atención está puesta en un problema, en lo que me dijo el vecino, en qué voy a comer más tarde. Si yo estoy pensando todo eso, por más que estén mirando y lo lea y les habrá pasado, conmigo también me pasó, podemos leer la página una, dos, hasta tres veces. Si la atención no está puesta ahí, no nos va a ingresar nada, ¿sí? Porque esa es la manera en que ingresa la información a nuestro cerebro. Cuando estamos focalizados en eso que estamos viendo. La tercera área es por ahí, como decíamos antes, la más importante, la más nombrada, que es la memoria. La memoria es el almacenamiento. Es donde toda esa información que está a lo largo de nuestra vida se guarda. Y por eso es tan importante. Porque la memoria es la que nos permite saber quiénes somos, nuestra historia familiar, en qué creemos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Por eso es tan importante, porque nos define la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. La memoria, que mejor, tenemos todos esa memoria de hace mucho, mucho tiempo. Entonces ahí dicen, ay, qué memorioso que es, cómo se acuerda de todos los detalles. Puede recordar cuando tenía cinco años. Bueno, esos recuerdos, los primeros recuerdos y los primeros años, se guardan con mucho detalle en general. Y si uno hace el esfuerzo, puede como hasta evocar qué sentía en ese momento. Los sentimientos asociados a esos recuerdos. ¿Por qué? Porque son recuerdos primarios y son recuerdos frescos y son recuerdos en donde estaba puesta toda nuestra atención. Por eso los recuerdos de la infancia se guardan muy bien. Yo a veces, para explicar la memoria, hago una comparación con una biblioteca. Nuestra memoria no está ubicada en un solo sector del cerebro, no es un puntito, ahí está la memoria. La memoria está en varios lugares del cerebro porque requiere de varias zonas que se conectan para funcionar. Entonces, si la memoria es como una biblioteca, tenemos por un lado cómo ingresan esos libros a la biblioteca. Después tenemos un bibliotecario, que si uno va, cuando uno se quiere acordar el nombre de esa actriz italiana, hermosa, bla, bla, va a buscar al libro, le dice al bibliotecario, bueno, quiero buscar cómo se llama esa actriz. Bueno, ese recuerdo tiene que estar bien guardado, se tiene que haber fijado bien. El bibliotecario lo va a buscar al fondo porque era una actriz que no veo hace 40 años. Después lo encuentra, lo trae y ahí es el momento de evocación, lo busco. Y ahí me sale el nombre o no me sale, me queda en la punta de la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que la gente grande es más desmemoriada? Porque tiene más recuerdos. Porque esa biblioteca no es igual del tamaño de una biblioteca de un chico que recién está aprendiendo a leer o escribir. No tiene todos esos conocimientos, esos estantes de libros, esas miles de categorías de recuerdos. Entonces, ese proceso de búsqueda en la memoria va a demorar más. ¿Sí? Porque nuestra biblioteca de la memoria es mucho más grande. Pero no quiere decir que porque uno sea grande tenga problemas de memoria. Eso está demostrado que no es así. Que puede estar más enlentecida la función, como mismo el cuerpo. ¿Sí? Uno puede, al ser mayor, caminar más lento, pero no quiere decir que no pueda caminar. Con la memoria pasa lo mismo. Hay gente que viene acá a Hofesh de noventa y tantos con una memoria excelente. Y tiene que ver con cómo la ha trabajado. Y es algo que se puede trabajar. A cualquier edad se puede empezar a trabajar con la estimulación cognitiva. Bueno, volvemos. Entonces, la memoria remota es la memoria de aquellos recuerdos de primeros años de vida, de la juventud, el casamiento, esos primeros años. Después viene la memoria a mediano plazo, que es la memoria de hace un par de meses. ¿Sí? Lo que sucedió, podemos decir ahora, a principio de año, las últimas semanas. Y después la memoria inmediata. Esa es la memoria que todos decimos, me cuesta, me falla, tengo olvidos. Es la memoria que nos hace quejarnos sobre la memoria. ¿Por qué? Porque esa memoria está muy ligada a la atención. Está muy ligada a cuánta atención le presté a aquello de lo cual después me quiero acordar. A veces me dicen, no, pero no me acuerdo, no me acuerdo dónde dejo las cosas. Entonces tengo un grave problema de memoria. No, ese no es un grave problema de memoria. Ese es un problema de memoria que tenemos todos. Porque si uno tira las llaves y entra a su casa y no sabe ni dónde fueron a parar las llaves porque no le prestó atención, ¿cómo le puede pedir a su cerebro que se acuerde dónde están las llaves y ni siquiera lo miró? Entonces el problema no es de memoria, sino de atención. Por eso está bueno que entendamos que el proceso de la memoria requiere de otros factores para su buen funcionamiento. Y vamos a aprender muchos tips sobre cómo mejorar la atención y la memoria inmediata. El cuarto punto es el lenguaje. El lenguaje es un área muy, muy rica que comprende tanto entender lo que nos están diciendo como poder expresar lo que queremos decir. Comprende también el lenguaje escrito como el lenguaje oral. Y es importante porque tiene que ver con cómo nosotros transmitimos lo que pensamos y lo que sentimos y cómo podemos también entender lo que los otros nos quieren decir. El lenguaje es lo que nos habilita al contacto con el otro. Por eso cuando empieza a fallar o nos faltan las palabras o no nos acordamos la cara, el nombre de alguien cuando lo vemos, ahí decimos qué tema este de que no nos salgan las palabras. Por eso también preocupa. Pero eso se puede trabajar. Las funciones ejecutivas, punto número 5, son como las más complejas. Son estas funciones que nos hacen resolver situaciones. Razonamiento, planifico. Bueno, si tengo que, por ejemplo, hacer una comida que nunca hice, busco una receta, bueno, me organizo, puedo seguir los pasos, puedo organizar la tarea para hacer primero lo que hay que hacer primero y después lo último. Esta organización tiene que ver con las funciones ejecutivas. La flexibilidad, en donde puedo cambiar el plan si surge alguna situación inesperada. Esa flexibilidad de que decimos, bueno, es una persona flexible, bueno, si le pasa una cosa, hace otra. Puedo ir como moviéndome con destreza ante las situaciones. La percepción, número 6, tiene que ver con este procesamiento que decíamos de los sentidos del entorno en nuestro cerebro. Entonces, si yo veo un árbol, puedo decir, ah, por cómo huele, por la forma de las hojas, es un eucaliptus. Sí, ¿por qué? Porque en mi cerebro estaba esa información que lo machó con un eucaliptus que yo había visto antes. Entonces, la percepción conecta lo externo con lo interno y nos da una respuesta de identificación. ¿Qué es esto? Las praxias tienen que ver con el hacer. Por ejemplo, si yo veo a alguien conocido, lo saludo. Si estamos en Argentina, vamos a decir, ah, me está saludando. ¿Por qué? Porque hizo un gesto que representa, capaz que en otro lugar del mundo esto significa otra cosa. Pero acá nosotros aprendimos que esto es un saludo. Y no lo voy a saludar así. Lo voy a saludar así porque ese es el gesto que representa la acción y el hecho que yo quiero compartir con el otro, que es un saludo. Eso tiene que ver con las praxias, con cómo hago algo concretamente con el cuerpo. Incluye también la praxia del vestido, ¿sí? Como me he visto. Nosotros pensamos que vestirnos es un acto que ya ni lo pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos adentro internalizado una secuencia de cómo se tiene que hacer eso. Ahora, cuando tenemos una prenda que nos acaban de regalar, que tiene botones por todos lados, que tiene tiras, que tiene... Bueno, ahí, ¿qué pasa? Ahí ya la praxia tiene que empezar como a buscar otro mecanismo, ¿sí? A pensar de nuevo cómo hacer eso porque es algo que no conocemos. Ahí actúa lo que se llama praxia. Por último, las habilidades visoespaciales son las habilidades para, por ejemplo, entender un mapa. ¿Sí? Entender un mapa, entender a dónde estoy en ese mapa y poder organizarme en esa situación para llegar a algún lugar. ¿Sí? Como la vista nos organiza en el espacio. Bueno, esto parece bastante teórico. Espero que se haya entendido. Pero tiene que ver con cosas muy concretas que en el día a día nos hacen estar mejor adaptados. Cuando todo esto funciona y cuando podemos hacer lo que queremos hacer de una forma con el mínimo esfuerzo, nuestro cerebro está tranquilo. El cerebro es vago. Tiende siempre a resumir, a volver a hacer lo mismo, a no pensar otras posibilidades si no lo desafiamos. Entonces, en un taller de estimulación cognitiva lo que vamos a hacer es aprender primero a reconocernos cada uno en estas funciones. En cómo somos con esto, qué nos sale mejor, recordar palabras. Hay gente que trabajó toda la vida con números y entonces no tiene gran capacidad para escribir o narrar o relatar una historia. Pero le das una cuenta y le sale bárbaro. Entonces, todos somos distintos. Todas nuestras funciones cognitivas no son igual que la persona de al lado, aunque tenga la misma edad. Porque nuestro recorrido de vida nos ha llevado a tener más fuertes algunos puntos y otros no tantos. Aunque nos guste más una cosa que la otra. El interés, la emoción y el estado de ánimo afectan directamente al funcionamiento de todas estas áreas que vimos. Por ejemplo, cuando uno está triste o preocupado, le cuesta. Todo le cuesta más. ¿Por qué? Porque toda la concentración, toda la atención está puesta en ese pesar. O como cuando a uno le duele algo que no puede hacer otra cosa. No solo porque el dolor tal vez sea muy fuerte, sino porque a veces está pensando en eso. Tiene su atención puesta ahí. Entonces, no puede razonar. Le dicen algo, no lo retiene. Aparece esto como estar desmemoriado. Sí. O cuando estás enamorado. También, que es un lindo, un ejemplo mucho más lindo. Cuando estás enamorado y estás como en la luna, con la cabeza en la luna. Y sí, porque tus funciones cognitivas están en la luna. Estás imaginando cuando vuelvas a ver a esa persona. ¿Qué estar haciendo en ese momento? Entonces, sí, es lógico que estés más desmemoriado, menos atento, menos concentrado. Porque tenés todo tu líbido puesta en otro lado. Bueno, vamos a pasar ahora a ejemplos concretos de cómo estimular cada una de estas áreas. Bueno, gente, una alegría haber podido compartir este rato con ustedes. Espero que sigan muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!